Cambió totalmente, o sea, desde el último día de octubre, bueno, fue ya el cambio total. Me he quedado, sí, con cuatro horas de cátedra como para no romper de todo, no por mucho tiempo tampoco. Pero bueno, una nueva estapa, una nueva cuestión, viendo proyectos que voy a hacer de acá en más, porque tengo ganas, es decir, los jubilados tenemos que seguir laburando, o sea... La actividad, ¿sigues activo o no? Sigo activo totalmente, no quiero dejar esa parte, yo creo que no hay que dejarla, y más con toda la experiencia que uno tiene, son casi 37 años y meses de servicio, que realmente es una experiencia hermosa que uno tiene y que debe darla, y especialmente a los jóvenes, ¿no? Así que bueno, algún proyecto va a salir, algo va a salir, hay algunas propuestas ya alargadas, no sé para qué lado voy a alargar en algunas cuestiones, pero no me voy a quedar quieto, voy a hacer algo. En tantos años de carrera, ¿te quedó algo en el debe? Sí, me quedó muchas cosas. Puedo decirlo, ¿no? Yo fui secretario en el consejo escolar, me encantaría ser consejero escolar, ¿no? O concejal, me gustaría hacer otra cosa, quería experimentar eso, pero con otra perspectiva, el que está al lado de la gente, el que le da respuesta, el que está todos los días en el judo, no sería de escritorio, nunca lo fui. Creo que eso es lo que ha quedado como un debe ante la sociedad. Porque política relacionada está con el tema del gremio, obviamente, ya la experiencia la tenés, ¿no? No, no, la experiencia la tengo, he sido director de relaciones con la comunidad, sigo en el gremio como secretario general del gremio de la FEP, hay una cuestión política, pero yo creo que hay otras cuestiones, que otros campos que habría que verlo, o no sé, una asesoría en educación, porque el tema nuestro, de nuestra profesión, es un tema, no es complejo, pero sí es único. Por lo tanto, yo creo que los políticos deberían tener un asesoramiento en esto y trabajar con gente, no solo en mi caso, hay montones de gente que se ha jubilado, extraordinaria, con la que han sido maestros míos, compañeros y colegas, que realmente se los ha desaprovechado, se los ha dejado de lado. Yo creo que no nos deben dejar como un mueble, sino aprovecharnos para esta cuestión, para llevarlo a cabo. Hay mucho por hacer, hay mucho. Hay cosas que hay que, en nivel terciario, que es una de las cosas que se está peleando ahora, hay una propuesta ya de una escuela de artes en Villarrosa, a nivel terciario, hay cuestiones que se tienen que hacer porque el chico preocupa en todos los niveles, pero a mí me preocupa cuando sale de sexto año y no tiene dónde insertarse en el mundo del trabajo, en primer lugar, pero segundo, también la continuidad de sus estudios. Y yo creo que eso es una de las cosas que hay que darlo y no hay que quedarse. Lo más gratificante de esta profesión es cuando te encontrás con algún alumno y que por ahí lo veías chiquitito y ahora ya tiene familia y ha cambiado eso por ahí, es lo que más se siente. Yo creo que es lo más lindo que te puede pasar. A mí me ha pasado en los últimos años que he tenido hasta nietos y eso, viste, te dicen, no, ya estoy viejo, viste, pero que te encuentren los chicos grandes, con familia, que te digan, profe, dire, usted fue mi maestro, usted fue mi director. Y vos les decís, y yo lo tenía chicos chiquitos y hoy con sus hijos, su familia. Recién vengo de una oficina donde un chico ya grande que decía, me dice, ¿cómo le va, profe? Le digo, ¿dónde te tuve? Me dice, yo a usted lo tuve de maestro en la escuela 18 en tercer grado y después lo he seguido y me ha recibido con usted. Y esas cosas son hermosas, son cosas que son impagables. Creo que no hay plata que lo pueda pagar y el reconocimiento de la gente, de los chicos, de los padres, eso es único. Ustedes quedan marcados en la vida de muchos que pasan, ¿no? Y por ahí tanta gente ha pasado, pero ese recuerdo debe ser lindo porque todos se acuerdan del maestro, eso está bueno, ¿no? Quedan la vida de cada uno. Yo creo que eso es lo más lindo que te puede pasar, es lo más lindo porque, vos te imaginás, yo he trabajado 30 y pico de años con chicos adolescentes y adultos, que comúnmente el chiquito sí te recuerda, te tiene y todo, pero el adolescente, el adulto desde por ahí es otro mundo y ellos te siguen recordando con el mismo cariño, con las mismas cuestiones, se acuerdan anécdotas, se acuerdan cosas que vos les has frenado, que te has puesto firme, los consejos, ese prestar el oído. Es una profesión que se hace con amor, si no tenés amor, sonaste, no la vas a lograr nunca, nunca, y si volvería a elegir mi vida, elegiría exactamente la misma.